Es de uno, es lo malo. Es de una persona. ¡No importa! Las carreritas. Igual. ¡Veta, Michael! Estaba al tanto. Ni me dolió. ¿Caminton? ¡Esto es! ¡Ya! ¡No! Servimos a Hamilton también. Pero no concuerda con lo que dijo Mario. No, Mario nunca. Quizá aparte yo soy no... No puedo creerlo como era. ¡Ay, valen! ¡¿La que no valen?! ¡No! 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 Creo que ustedes me pueden ayudar. ¡Quieres un mensaje! Perdón, ¿puedes explicarle los detalles, Zabaldo? Sí, sí, sí. ¡Buen Wellington! Lo acompaño bien. Está buenísimo. Un segundo, por. Un segundo, por. ¡Pedazo de moño! ¡Mierda! ¡Drogado! ¡Ah, pará! ¡No! Amigo, me pegó una piña, me revisió el server. ¿Sí? Terminamos en Federal, pero tampoco te lo metieron 300 meses. Ya, pero ¿por qué terminamos en Federal? Porque tú conducías. Y ahora vamos a acabar muertos porque tú conduces. Sí, mirá. Ah Creo que está atrás del camión ese, ¿eh? ¿Dónde está el otro más? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Mirá tú lo que hay ahí! ¡Acá, no, no! Bueno, ahí están los pibes Un levado, Miguel. Vámonos Buena, caballero. Rindas, rindas, caballero Ahora la policía lo saco, rindas Dale, boludo No Hola Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí ¿Ya hablaste con Emma? Sí ¿Y te vas a dormir ahora, entonces? ¿Te garcho? Eh, sí Dale Sí ¡No! Eh… Qué gracioso, me dijeron lo mismo ¿Quién quiere escuchar la respuesta que te dio? No, me dijo que nada Ya tienen todo, ustedes están preparados ¿Vinieron ready para…? Sí, preparados Listo, rindas Dale chaleco, venda Haga munición ¿Y quién es el sultán? El sultán blanco, Camilo, móvelos y prepáralo como para salir Copia, copia, copia de llave ¿Qué haces? Ya le di copia a llave yo Hermano, ¿qué toca? Dame una mía, dame una mía, dame una mía, por suerte Está bien, está bien, mijo, tranquilo, tranquilo Subite, polo loco, subite No te pongas así, no te pongas así ¿Dónde tenés a Woody? Uy Uy, mira Fiembricks Tienes Alfre tiene mal Alfred, derrota Uy, no Alfred me van a morir Uy, 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 uy Uy, 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 uy Monerás No Monerás 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 No, monerás Un policía encima ¿Va a querer? ¿Va a querer? ¿Va a querer? Es un idiota, ¿cómo se va a caer? ¿Por qué me intenta taclear? ¡No! ¡No! ¡Ay, te va a otro! ¡Me intentó taclear! ¿Qué hemos de hacer? Esto no es una cita, para tener una cita conmigo tienes que subir de nivel Tampoco quiero una cita contigo Pero me caería bien Una persona que tuviera una cita contigo ¿Cómo? No entendí Yo no quiero una cita contigo Pero me parece bien una persona que se quiera una cita contigo Pero bueno, interesante ¿Quién eres tú? Soy Lana ¡Sabía! Lana, ¿qué haces con un sombrero de Lana? Soy, bueno, el funeral de mi papá ¡Ay, pobrecina! ¡Mierda! Tranquila, no hay nada que un chiste no pueda aliviar Toc, toc ¿Quién es? Tu papá no ¡Fuuuuck! ¡Noooo! ¡A ver, Gangi, unos giritos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Marquín tiene una guaracha de Mario Bro Levantado así Con la musiquita del Mario Bro ¡Nadito! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.